Muy buen día, buenas tardes, buenas noches jóvenes y no tan jóvenes Aquí Perico83, en un nuevo vídeo de Perico Lámpara al canal Y como podéis ver, estamos aquí en un bonito campo de flores Madre mía, qué cursi, pero qué bonito, la verdad Esto es como un paraíso de las flores Y como podéis ver, hemos andado muchísimo O sea, de verdad, que ir a mirar el final del vídeo anterior Sabéis que nos quedamos en un pueblo Mirar las coordenadas y mirar las coordenadas actuales No podéis ni imaginar lo que he andado fuera de cámara Pues una hora y pico andando fuera de cámara Más lo que andé en el directo Más lo que andé en el otro vídeo que grabé Y seguimos sin encontrar la mansión del bosque, chicos De verdad que estos de Minecraft te ponen algo chulo Y te lo ponen a... Hostias, madre mía Que pensaba que podría ser una grieta de estas Madre mía, ¿cómo salgo yo de aquí? Pues chicos, para algo chulo que ponen en Minecraft Te lo ponen tan 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 lejos Que la verdad que da una pereza ir a por ella Que te cagas Pero bueno, todo sea para encontrar la mansión del bosque Y nada, chicos A ver si subo o no subo Madre mía ¿Y qué vas a hacer en el vídeo de hoy? Pues seguir explorando un poquito, un poquito, un poquito Decir que encontré un... Bueno, he encontrado un montón de biomas de nieve Creo que he encontrado dos biomas de nieve Y de caminos, ¿vale? No busqué nada, me refiero Me apareció por el camino O sea, yo iba por la nieve Dirección rumbo directo a la mansión del bosque Pues cruzando la nieve me encontré un iceberg Y un iceberg No, iceberg no Un iglú Madre mía No sé lo que digo ya Encontré un iglú Y ese iglú pues tenía lo de... El... El esto La mesa de pociones Y pues me la llevé por una mesa de pociones más No sé cuántas tengo ya Pero otra más También tenía lo del caldero ¿Vale? Que el caldero pues hierro que me ahorro Pues si luego quiero poner algo de decoración por mi casa y tal Pero que vamos Que... Y aquí por lo que veo Hay otro gran mar Pues nada Nos lanzamos a la aventura otra vez Al gran océano ¿Cuánto queda para que salga de noche? Porque igual Siempre que me meto en el mar Está a punto de hacerse de noche Y... Luego se me hace de noche en el barco Y de... ¿Qué pasa? No pasa nada No hay zombies Ya, pero te puede aparecer el fantasma ese por ahí en medio del mar Y a ver cómo lo mato yo Que por cierto Todavía no he visto al fantasma Tendría que grabar un vídeo matando al fantasma Tendría que grabar un vídeo en el que esté sin dormir Tres noches Y al tercer día A la madrugada Mirar este Por cierto Este es el bioma de los árboles estos de... Avedul Altos Madre mía Encuentras un montón de biomas por aquí, eh Pero vamos Biomas que no hay nada Es lo que os he dicho En el vídeo anterior os lo dije Vale Ya que encuentras este bioma Que en este bioma haya algo Haya una granja abandonada O sin abandonar Que haya un Como un, no sé Un poblado enano O un poblado hobbit O yo que sé Que haya algo, tíos Es que lo malo de Minecraft es eso Es que no hay nada para Que hay Muy poquito La mansión del bosque Que está lejísimos Y dices Vale, me he pegado aquí Un curro de horas Porque la verdad Que para llegar a la mansión del bosque Son horas No sé si empecé Esta la más cerca Pero la versión Pocket Edition Suele estar A horas Ey, por cierto Espera, no me voy a decir Es por aquí O me fastidies Que... Suele estar a horas Y total No encuentras nada Solamente es ir Durante horas Para luego También venir Durante horas Y sí Consigues los famosos Totem Y alguna que otra esmeraldilla Que bueno Las esmeraldillas Es lo de menos Vas por el Totem Pero que vamos Que ya se lo podían haber currado Más los de Mohan Que con la pasta Que ganan Ya se lo podían haber currado Vamos a intentar Hacer un vídeo Sin caernos ¿Vale? Para que Super Surce No nos diga Nada Así que lo conseguiremos Challenge Vídeos Sin caídas Ahora diréis ¿Ya te has caído perico? Pues no lo sé Si me he caído Super Surce Que no lo diga No diga Te caíste Y el minuto Porque muchas veces Me dice Te caíste Pero igual yo no me he caído Como nunca me dice el minuto Yo no sé Si me he caído O no me he caído O se lo he inventado Vale De momento No nos hemos caído Super Surce Convulsionando A la de una Super Surce Convulsionando A la de dos Mira un lobito Es pequeño Y parece un perrito Un lobito Es peludo Ojos grandes Y bonitos Un lobito A ver Que no quiero caídas Que luego Super Surce Ya te digo Convulsión ahí Te caíste Te caíste Un abrazo Para Super Surce Chicos La verdad Que os cojo cariño Os cojo cariño Luego cuando grabo Last Day Que por cierto Este vídeo Lo estáis viendo Al día siguiente Pero yo lo he grabado Después del último directo De Last Day Donde conseguí La torre de radio Así que Necesito que me paséis Vuestros Hashtags O lo que sea Para poder hablar Con vosotros Por el chat Yo que sé Mola ¿no? Hablar por el chat Y cuando la subo A nivel 2 Pues me podré Crear un clan Mira Otro bioma nevado Madre mía Es el tercero Que encuentro Chavales El tercer bioma nevado Que encuentro O a lo mejor Esto lo ha todo el mismo Pero No sé Que da vueltas O yo que sé No lo sé Nada Pues seguimos caminando Y sin noticias De la mansión Mira Otro iglú Madre mía ¿No será el de antes? Ojo No Espérate Espérate No creo No Pero es que la verdad Que antes ha sido así parecido O sea Ha sido Llegar y verle Y decirle Mira Un Un iglú Vamos a entrar No creo que es el de antes Vamos ¿Cómo va a ser el de antes? Si el de antes estaba más lejos Mira Iba a quitarle La alfombra Pero Mira Y tiene este Pues nada Genial La cama me la llevo No tengo espacio en el inventario Pues tiro algo ahora mismo ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Ey Esto fuera Y me cojo la cama negra Dices ¿Por qué quieres la cama? Bueno Porque las camas Luego Yo sé que me voy a dejar Muchas camas Para ir por el camino Entonces Prefiero tenerlas Por si acaso ¿Vale? Que en Pericolán uno Regresando de la mansión del bosque Mira Un de estos pequeñitos Bueno Aquí estará La manzana de oro Vale Hay que poner Nuestro cofre de Len Y empezar a guardar aquí cosas Que tengo esto lleno Madre mía Me sobra aquí un montón de cosas Carne Cuerda Es que tengo un montón de cosas Tíos Es que tengo un montón de cosas ¿Qué meto yo aquí? Venga Vamos a empezar a coger cosas Esto lo cojo Y lo compacto con esto La esmeralda Me la pillo Y diréis ¿Por qué tienes nueve esmeraldas? Perico ¿Por qué? ¿Os acordáis que dejamos el vídeo anterior En un pueblo? Pues en ese pueblo Había Aldeanos Que intercambié Cosas que llevaba encima Y me dieron Esmeraldillas A ver Cogemos el caldero Genial Esto me lo cambio Por esto Que tengo ya 64 No voy a poder coger Más de esto Y tengo Tendría que tirar cosas ¿Qué hago? Tiro los bloques Tiro carbón Es que no quiero tirar nada De lo que llevo Lana Que está dos nada más ¿Qué para qué quiero dos de lana? No sirven para nada Dos con dos Poco voy a hacer Y cojo el cactus Venga Metemos otra vez El cactus aquí dentro Y ahora hay que coger El cofre de Len Vale Pues nada chicos Nos vamos Oye Ya que estamos ¿Tú qué intercambias? Por cierto A ver si Me quito un poco de morraya Intercambiar Uy Pescado crudo Y esmeraldas Pescado cocinado Nada Nada Carbón Pues mira Tengo tanto carbón Esperaros un segundo Que voy a conseguir Unas esmeraldillas Por carbón Porque tengo Es que tengo demasiado Es que tengo demasiado Por cierto Esto no se puede apilar No No se pueden apilar Las pociones de debilidad No se pueden apilar Pues carbón Venga Vamos a intercambiarle A este buen hombre Unas esmeraldillas Ahora que se me han quedado ahí Pero damelas No te las quedes detrás Pues Tengo 12 esmeraldillas Y ahí hay carbón Los barrotes También me los interesaría Llevármelos Madre mía Tíos Que cacao llevo yo aquí La lana esta A ver la vuelta a coger Que no quiero coger la lana Deja aquí esta lana gris Carne de cordero Madre mía Si es que tengo aquí Un montón de porquería Ey tú ¿Qué haces? Dame mi carbón Y ahora Junto esto con esto Genial Esto me lo llevo Las alfombras También me las puede llevar Pero si es que al final Venga Y me voy a acabar llevando La lana esta Madre mía Mira mira Ese que es tu hijo Que está ahí Pues nada Os dejo aquí En familia No quiero Suponeros Ningún trauma Y nos vamos Creo que se ha hecho de noche Por lo que veo Me parece que se ha hecho de noche Si Estoy escuchando arañas Estoy escuchando A Incy Wins y araña Ahora no me va a dejar dormir Porque dice que hay monstruos cerca Me cago en la leche Una maldita araña Estaba justo arriba También de mala leche Que la araña Este justo arriba Venga Ponemos la cama Y la cama Mierda Ahora la cama Me la deja dentro Lo que yo os diga Lo que yo os diga Venga Que mate esta araña Y Venga Y ahora si que si Dormimos Uff Quito esto Cogemos No Madre mía La cama Quiero coger la cama Y no quiero coger esto Que quiero coger la cama Madre mía Señor Me estoy poniendo nervioso Pero porque siempre cojo lo mismo Que no quiero esto Ni lo otro Uff Fuera Y ahora Puedes coger la cama Por dios Ponla para dormir Que quiero dormir Leches Madre mía Ahora cogemos la cama O me vas a trolear otra vez La maldita cama Venga Y nos vamos de aquí Y después perico Luego para los totem Vas a tener que soltar cosas Sí Luego soltaré carne Y un montón de cosas De momento A ver Yo sigo acumulando Luego sí que es cierto Que a ver Espérate Que por aquí no es el camino Es por aquí Luego sí que es cierto Que luego tendré que soltar cosas Claro Si me quiero traer los totems Imagínate que me dan 5 totems 5 cosas que tendré que soltar Luego tengo aquí mucha morralla Que Que de momento La conservo Pero que vamos Que no me sirve para nada La carne de zombie esta La he cogido ¿Para qué? Pues para a lo mejor Si encuentro otro pueblo A lo mejor con un poco de suerte Le di la carne de zombie Y la intercambio por Por esmeraldillas Pero si no Vamos La carne de zombie Para afuera No me sirve para nada Bueno Pues volvemos a caminar Por la nieve A ver si encontramos Un polecillo de nieve Que los polecillos de nieve Sabéis que suele haber Bastante comida En los cofres Y así La propia comida De los aldeanos Las intercambiamos a ellos Por esmeraldas La verdad que Es un poco Maquiavelo Vuestra propia comida Las intercambio Por vuestras propias esmeraldas Aquí es como El banco La banca siempre gana En este caso Ganaría siempre yo Bueno Pues super surce Está nervioso Porque todavía no me he caído Ahora dirás Si que te has caído Un minuto o algo Bueno Yo creo que no me he caído Pero bueno Aquí se huele la caída Nada Nada y nada Madre mía Super surce No me he caído Y esto pues No sé cuánto más Podré caminar Yo lo que quiero Es llegar a la mansión Del bosque Justo para el fin de semana Vale Chicos Para hacerla en directo No sé si el sábado Porque el viernes Haré directo de Pug Con mis amigos Y con suscriptores también Que quieran jugar Pues sabéis que siempre Huequecillos para suscriptores Pero El viernes lo tengo reservado Para Pug Con mis amigos Entonces ¿Cuándo? Pues a lo mejor el sábado O el domingo Vale El sábado o el domingo También quiero hacer El búnker En protocolo También Supongo que el sábado O el domingo Entonces Seguramente el directo De la mansión del bosque Sea el domingo Y el sábado El búnker A no ser que encuentre La mansión del bosque Ya Y a lo mejor Lo haga el jueves El directo de la mansión del bosque No lo sé Conmigo nunca se sabe Chicos Muchas veces No sé ni qué subir Hay veces que Mira Hoy por ejemplo No sabía ni qué subir Yo os he preguntado por Discord ¿Qué queréis que suba? Nadie ha contestado Yo pues sí Pues Subo las Dayonair Y me voy a la comisaría Vale Seguimos caminando Y aquí se huele la caída Nada Super Surce Otra vez será Un vídeo sin Que Super Surce Me cuente las caídas ¿Eh? Super Surce Por cierto Eso de Surce Creo que es algo Luego lo buscaré Porque no sé Qué le preguntó Super Surce A Baby Creo Creo que fue a Baby O a Gato No lo sé Le preguntó ¿Conoces a Surce? Eso quiere decir Que será algo O alguien Bueno Pues el bioma de nieve Parece que acaba por aquí Y nos metemos Otra vez En el bioma De Robles Y Avedul De verdad Que es que le tienen Que poner algo más A Minecraft ¿Eh? Y he visto que Han subido Wigeta Extremo ¿No? Se ve que claro Para enseñar Las cosas nuevas De la actualización El tema de los delfines Las tortugas Y todo eso Que ya los tenemos Más que visto Porque la actualización Esa tiene ya ¿Cuántos meses? ¿Tres? ¿Cuatro meses? Así que madre mía Ya se ha quedado anticuado O sea es que La actualización Ya no es actualización Es anticuado Macho ¿Veis? Eso es algo bueno Que sin gustarme mucho Fortnite Porque sabéis que Fortnite no es Mi Mi juego favorito Lo subo ¿Vale? Pero no es mi juego favorito Lo subo más que nada Por vosotros Ojo Porque a mí no me divierte O sea Un poco Cuando hago Los 50 contra 50 Pues sí que es cierto Que me divierte algo Pero vamos Yo lo subo Por vosotros Y como tampoco Le dais mucho apoyo ahora Pues tampoco casi lo subo Pues lo que sí que Algo bueno Que tiene Fortnite Y yo lo reconozco Es que creo que Lo actualiza Todas las semanas O cada Sí, sí Creo que toda la semana Lo actualiza Un par de veces Entonces pues la gente Pues no se cansa de él Cosa que Minecraft Pues hace tiempo Que dejaron de actualizarlo Ojo Aquí se viene la caída No, no se viene la caída Super Surcer No hay caída Así que Guárdate tu comentario Que no hay caída Pues ¿Qué coordenadas estaba? Es que llevamos ya Menos 22.000 bloques Chavales Menos 22.000 bloques Ojo Se dice pronto Por cierto Silla de montar No tengo Si no El burrito Me lo podía llevar Y así pues tengo Más espacios En el inventario Sería como Otra mochila Que oye Seguro que en la mansión Del bosque Alguna Alguna silla de montar Encuentro Así que Domesticaré algún burrito Para traerme Más cosas El burrito Pepe Tendremos al burrito Pepe Sabéis que en todas Las series Le ponemos los mismos Nombres a mis animales Sí, me he copiado De Vegetta ¿Qué pasa? Y mi burro Es Pepe El burrito Pepe ¿Qué pasa? A todos los animales Les pones el nombre La granja de xenón Pues hombre Tengo dos hijos pequeños La granja de xenón Me la veo Todos los días Todos los días Algún que otro vídeo Así que Disculpad Y aquí seguimos avanzando Ninguna novedad En el frente Madre mía Menos 22.000 bloques Estamos a punto de llegar A menos Eh, ¿qué pasa? Ah, que he puesto sig Estamos a punto de llegar A menos 23.000 Y 17.000 Por el otro lado Y aquí no aparece La maldita mansión Del bosque Pero por qué Las pondrán tan lejos Chicos ¿Conocéis alguna semilla Que Este Justo a aparecer? Porque la verdad Que sería Una buena semilla Para Pericolan 3 Macho Porque es una pereza Ir a la mansión Del bosque Os lo digo en serio Es una pereza Madre mía Vídeos caminando Y caminando Y os puedo asegurar Que he estado Más de una hora Fuera de cámara No sé Contad los bloques Ya os digo Mirad el vídeo Anterior Que lo dejamos En el pueblo aquel Mirad qué coordenadas eran Y luego mirad las coordenadas En las que ha aparecido En este vídeo Y veréis Me caeré No me caeré Eh, ¿qué ha pasado aquí? Loco Esto quiere que Eso es un super surce Super surce Me ha poseído el teléfono Para que me caiga Pero no me caigo Super surce No convulsiones Eh Vale Ahora cómo subo yo por aquí Mirad por aquí Está la subida Pues ya os digo Que mirad las coordenadas Que veréis Que flipas Que he caminado Que me defiero Lo que me digo Es que lo que no puede ser Es que cojas Y me hagas Tres vídeos Yendo hacia la mansión Del bosque Ya, pero es que De verdad Que he caminado Fuera de cámara Un montón Y aún así Fijaos que no aparece Uy, uy, uy Aquí se puede la caída No me he caído Super surce Convulsionando Porque aún no me he caído Madre mía ¿Os imagináis que ahora Me caigo una grieta De esas grandes Y me mato? No, no, no Eso no lo imaginéis Ni en broma Eso no lo imaginéis Ni en broma Que por cierto No he hecho ningún Guardado de seguridad Desde hace tiempo Así que recordadme Que haga un guardado De seguridad Cuando acabe el vídeo No vaya a ser Que ya os digo Que en el próximo vídeo O sin vídeo Fuera de cámara Me caiga una grieta Me mate Y vuelvo a pericolán Ahora Y me cago Vamos Por la pata abajo Dejo el juego Dejo la serie Y dejo el canal Y dejo el canal Estoy corriendo ¿No? A ver Hay que ir rápidos Rápidos como el viento La verdad que La silla de montar Se la puse a un caballo Que estaba súper lejos Y la verdad que Ese burrito Me hubiera venido bien Mira, hablando de grietas Largo huye de ahí Que parecía No, no es una grieta Pero parecía que era una grieta Me da otra abejita Nos la cargamos Así por lo menos Voy cogiendo experiencia Venga Calabazas Pasamos de las calabazas Y despedido Cogerás Porque si encuentras un pueblo Los aldeanos Es que no quiero más Quiero encontrar La mansión del bosque Y no la encuentro Está muy lejos Una vaca Venga, vamos a liberar la vaca Yo te libero Vaca Yo te libero Y no puedo coger Ni el cuero Pues el cuero Si que me interesa Llevármelo Porque voy a dejar el cuero Por las zanahorias Venga Zanahorias Fuera Te elijo a ti Cuero Porque el cuero Luego podría hacer Libros Y un montón de cosas Las zanahorias Apenas te dan No sé No sirven nada más Que para intercambiar Con el Con los aldeanos Y como sabéis Esmeraldo se fue Así que Poco voy a intercambiar Con los aldeanos Seguimos caminando Otro pantano Chicos No sé cuántos pantanos He encontrado Pero Otro pantanito Venga Dejamos El barco Abordar el barco Y el barco Quedó precioso Siempre que Abordo el barco Cuento el mismo chiste ¿No os cansáis De ese chiste? Sí, perico Estoy cansado De ese chiste Siempre cuentas El mismo También está El de Apilar los barriles Y Pilar murió Aplastada O ese que dice Tiraros a la mar Y Mar se quedó Embarazada O ese que dice No juguéis con fuego Y fuego se quedó Sin amigos O ese que dice Comeros el bocadillo De tortilla Y tortilla se quedó Sin bocadillo O ese que dice No cabe duda Y duda No pudo ir a la feria Porque no cabía Claro Abandonar el barco Yo creo que A ver Estoy soltando esto Para luego volver a ponerlo Un poco más adelante Pero como también Se está haciendo de noche No, por aquí hay camino Venga No, no, no Iba a decir Es que parecía callamar Y otra selva Mira, chavales Otra selva Esta es la tercera selva Que encuentro también En Pelicular Mira, y este bioma Este bioma Sí que Madre mía Cuántos biomas Estamos encontrando Pero es una pena Que ya os digo Que no haya nada En estos biomas Si alguien dirá En la jungla Hay un templo de jungla Ya Oh, qué nivelazo Menudo templo de jungla Vamos Que con ese templo de jungla Pues chicos Ya que metes un templo de jungla Que sea de verdad Un templo Con más cosas Con habitaciones Con dungeons Que sea como una ciudad en ruinas Que no sé Tío, algo Algo Un algo Al Minecraft Le falta algo Chavales Venga Nos comemos el pescado El suculento pescado Qué bonito Estos árboles de jungla Al estar en el bioma Este Le da un toque Así Súper chulo Al estar en el bioma Le da un toque Qué guapo Bueno, pues nada Seguimos avanzando De despedir Con meterte en la jungla ¿Para qué me quiero meter en la jungla? Si en la jungla ¿Qué me voy a encontrar? Un templo de jungla ¿Y para qué quiero yo Un templo de jungla? Este bioma es de pueblo Venga, a ver si encontramos Un pueblecito Y por lo menos Venga, intercambiamos cositas Carne Intercambiamos más Más Cuero Mira, aquí Viene desierto Pues mira, si hay desierto Puede haber Templos del desierto Que ahí también suele haber Diamantillos Esmeraldillas Y puede haber una muerte Por explosión Oh, oh, oh ¿Os imagináis que muero En un templo de esos? Hostia, hostia Sería No, mejor No No pensar en esas cosas Vale Pues atravesamos el desierto Por mares y montañas Y por todo el universo Vamos a conseguir Las bolas de un dragón Maravilloso Y las bolas del dragón Serán nuestras ¿Os gusta Dragon Ball O qué, chavales? Ahí diréis Sí, me gusta Pero claro Vosotros Claro, sois jovencillos No habéis visto El verdadero Dragon Ball Cuando Son Goku Era pequeño Y todo aquello De los torneos De las artes marciales Y O sea Cuando molaba Realmente Dragon Ball Molaba ahí Luego También estuvo chulo La parte de Freezer De los Guerreros del Espacio Todo eso estuvo chulo Pero veis Ya era diferente Luego ya la parte de Célula Estuvo chulo Vale Pero También es diferente La parte de los De Bu También estuvo chula Pero también es diferente GT Es infumable Vale GT La vi una vez Porque había que verla Pero ya no la he vuelto a ver En mi vida O sea Es infumable Y Es que Vegetta Tío Con el bigote ese Y el pelo que le hicieron Tío Y los pantalones de cuero Pero que se pensaban Que era Motero o algo Madre mía La cagaron totalmente Y Y Y luego la de La de esta La de Por cierto Los cactus Me los voy a llevar Que creo que tengo hueco No pero lo tengo en la caja Cactus Es que había No sé si había desierto Cerca de Pericolán Y el cactus Pues al final es algo Que igual te hace falta El trigo El trigo fuera Y cojo el cactus ¿Para qué quieres trigo? Si es que al final A ver Cojo un poquito más de cactus Y más cactus Vale Yo creo que con esto ya es hora Luego sabéis que se puede multiplicar Si es más que nada Un poquito para arrancar Es como cuando empiezas un negocio Hay que arrancarlo Hay que echarle billetes Al principio Como decía El de la que se vecina El Fermín Trujillo Un principio Hay que echarle billetes Bueno pues aquí Ni templo del desierto Ni templo de jungla Ni templo de edad Ni pueblo Lo único que hemos encontrado Porque ha sido un pequeño pozo Un iglú Y de verdad Que triste Bueno Super surce Esperemos que no lo haya visto Igual no se ha visto el vídeo entero Si no me dice minuto Yo creo que no lo ha visto Pero como siempre sabe Que me caigo un par de veces Se la juega Dice Te caíste Y luego no lo ha visto Así que chicos Si no dice minuto Dislike al comentario De super surce De te caíste Porque eso quiere decir Que no se lo ha visto El capítulo Y seguimos avanzando Por ahí he visto otro pozo Que los pozos no tienen nada Ya que hay un pozo En Minecraft Que es de las pocas estructuras Que hay en Minecraft Pues podría tener algo No sé Que picando debajo del pozo Pues hay un cofre O algo Yo que sé tío Es que no hay nada Cuando empiezas a jugar Minecraft Por primera vez Claro Todo es nuevo Y te pasas perfectamente Dos años enganchado Para hacer y verlo todo Pero una vez que ya lo has hecho todo Es que Es que no hay más Ey ¿Eso qué es? Estas paredes ¿Esto qué es? ¿Una grieta? Chicos Esto es una pedazo de grieta ¿No? Que baja hasta abajo Hostia Esto es peligroso Esta caída Es peligrosa Pero ahí ni más Somos Y más porque es arena Falta para que ponga la cama Y se desmorone todo Vale Pues No sé cuánto llevaré de vídeo Tíos Pero es que Ni siquiera la aguja De abajo se mueve Llega un momento En el que La flechita esa Se mueve por uno De los dos lados ¿Vale? Una de las dos coordenadas Ya la tienes Y faltaría cuadrar la otra Pero es que Hostias Pedazo de grieta Loco Dios ¿Ahora cómo atravieso yo esto? Sin mal Sin morirme en el intento Creo que por aquí Hay sitio Madre mía Que no se me desmorone esto Por Dios Y por la Virgen Que convulsiono Que no he hecho Guardado de seguridad Madre mía Que no se caiga esto Que el desierto Es peligroso El desierto Pones una cama Para dormir Y de repente Se te hunde todo A tus pies Hostia La verdad que la grieta Está muy guapa Porque encima También corta la montaña La verdad que los paisajes Están chulos En Minecraft Si se puede llamar Esto paisaje A ver Subimos Súbelo 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 Ahora aparezco Cuando Javier Rivas Dice Perico No se que decir Pues no digan nada Es que tíos Cuánto he andado En este vídeo Cuántos bloques Con cuántos he empezado El de la izquierda Iba por Iba por 17 Y voy por 19 Y el otro Creo que iba por 21 O sea Es que Es que he andado La virgen Tíos Y no aparece nada Tíos Es que Es un poco Lo malo de Minecraft Y dices Perico ¿Por qué subes un vídeo Donde no hay nada? A ver Porque estoy caminando Tendréis que ver también Qué camino O pensáis que esto Uno aparece solo En la mansión del bosque Pues uno también Tiene que caminar Para llegar Y vais a hacer muchos vídeos De estos más pericos Pues seguramente Haré otro ya llegando Cuando vea que la aguja Se mueve ¿Veis? O sea La aguja La flecha Me refiero Ahora mismo no se mueve Pero ya os digo Que llegará un momento En el que esa flecha Se moverá para un lado O para el otro ¿Vale? Uno se quedará fijo Y el otro se moverá Pues cuando llegue ese momento Seguramente Grabe otro vídeo Para cuando lleguemos A la mansión del bosque Hacer Oh Hemos llegado a la mansión del bosque Hacerme un selfie En la entrada Una miniatura Y poner Encontramos la mansión del bosque Para luego El siguiente capítulo es Atacamos la mansión del bosque En directo No sé si os mola mi plan Like Si os mola mi plan Pero nada La aguja no se mueve Ni hemos encontrado Ni siquiera un maldito Templo del desierto Y mira que estamos Atravesando desierto Hemos visto jungla Mira otro pozo Ya os digo Que pena que debajo De ese pozo Es que es un pozo Perico Pues esa especie De estructura Que se ve ahí Dos pozos Que no tienen nada Realmente Vale No nos caímos Super suce Estará contento Venga Nos comemos Dos pescaditos Estoy pensando Gastar el pescado este Para coger ya Y ganar otro hueco En el inventario Que diréis Perico Pero es que Voy a soltar cosas Ya os digo yo Que voy a soltar cosas Más que nada Porque de la Mansión del Bosque Que sabéis que está lleno De estanterías De bibliotecas Pero las quiero llevar todas Por cierto Mira una cosa Que no me he llevado Que fallo Que fallo Y con el otro Iglu que encontré Lo pensé Pero al final no lo hice Tío De esas cosas que piensas Pero luego no las haces Sabéis que hay una tela de araña Tíos Pues me quería llevar La tela de araña Aprovechando que tengo Las tijeras Me quería llevar La tela de araña Así con pato también Para luego si la quiero Poner en algún sitio En plan decoración Pero se me ha olvidado Tanto de la que encontré Fuera de cámara Como de la que he encontrado En cámara Total Que la flecha Sigue sin moverse Yo sigo caminando Caminando por la vida Sin pausa Pero sin prisa No me gusta Melendi Aunque lo esté cantando ¿Sabéis quién en Melendi? En América Latina Ha llegado Melendi Ahora uno dirá Sí, Perico Mi cantante favorito Y todo Pues me callo A ver Me cargo la vaca Conseguimos un poquitín De experiencia Más carne de vaca Más Cuero Si veo un pueblo Pues le puedo intercambiar Algo de cuero Pero es que ni pueblo Ni puebla Ni nada Nada de nada Y ahora viene un océano Aquí ¿Cuánto llevo de vídeo? Ahora mismo corto aquí Corto y cambio Me cargo la abejita Y me cargo la vaca ¿Por qué te las cargas? Porque se está a punto De hacer de noche Y no me quiero meter En el gran océano Sin dormir antes Así que venga Vamos a poner la camita Dormimos Me dice que solo puedo dormir Para la noche Pero si está ahí la luna Pero si ha salido la luna ya Mira la luna Luna lunera Cáscara en el gran océano ¿Cuánto llevo de vídeo? 32 minutos Pues chicos Antes de meterme En el océano Vamos a dejar aquí El vídeo En la inmensidad Del mar De hecho Mira vamos a hacernos El selfie Puse el barco Sí Sí Porque no me deja subir ¿A que muero aquí Por no dejarme subir el barco? Abordar Pues chicos Vamos a dejar aquí El vídeo Espero que os haya gustado No ha sido lo más épico Del mundo Pero es que al final Tendré que Que grabar Pues chicos Mira vamos a hacer el selfie La miniatura Para que lo veáis Mira y con un delfín bonito Ey que ha pasado Cerrado 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 Madre mía La he liado un poquito Pues chicos Vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Que dejéis un buen me gusta Que compartáis con vuestros amigos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós